la pinche combi es que no mames que nunca te ha subido una pinche guajolotero poco en el metro pagas hasta que te bajas como dice que poca memoria si tengo 32 gigas no es más mamás no es más mamás no voy ojalá que se la coma un cocodrilo si no te preocupes saluda a tu papá te hablo cuando llegue a la ciudad hay un anuncio aquí ahora vamos no tiene tapada por si se me arregó de siempre no tiene que tapada no tiene 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 tapada vamos a tratar de guerra y hasta ese vamos no somos como 67 en ese número o algo sí para para echarte un grito mañana sí mañana tenemos el día más bien acá está la bala ¿Y el río Brajo en Laredo se te hacía loco?